Luego de darle mantenimiento a ocho salas de la planta baja, el Museo de la Ciudad de México presenta en este espacio remodelado la muestra permanente Miradas a la Ciudad, espacio de reflexión urbana. Este museo ha asumido durante estos últimos años la vocación de ser un laboratorio interpretativo de la ciudad. Como ustedes saben, voy a tomar una frase que le escuché a Miquel Adriá y que repito, siempre la ciudad es la gran obra inacabada de los seres humanos, siempre está en transformación. Y una ciudad como esta necesita pensarse, se necesita reflexionar sobre ella, asumir sus grandes retos, sus problemáticas complejas, imaginar la ciudad futura, la ciudad mejor, la ciudad que entre todos deseamos. Ocho espacios, siete miradas que enfrentan el escrutinio a nuestra ciudad de ciudades con la legítima ambición de abrazarla, de entenderla, de psicoanalizarla para reflexionar y contribuir generosamente a transformarla. Esta exposición integra piezas con nuevas tecnologías y espacios interactivos, así como de videos, fotografías, mapas, carteles, textos y otros objetos artísticos con la intención de que el espectador tenga un diálogo constante con su ciudad. Crear un espacio de reflexión urbana, un espacio permanente para escudriñar la ciudad, mirarla, repensarla, recrearse en ella, criticarla, adominarla, mimarla, quererla, odiarla, soñarla. Y todo ello, desde la más profunda verdad, desde la sinceridad y desde la libertad absoluta de expresión, fue el objetivo trazado y la meta que nos propusimos plasmar desde una mirada antropológica y sociológica. Por eso adentro van a encontrar un ágora, un espacio de expresión, de diálogo, de crítica, donde cada ciudadano que visite la exposición puede dar su mensaje a sus vecinos, a los habitantes de la ciudad. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Eric Gómez, Notimex.